¿Seguro que no hay nadie? No, no hay nadie. Vaya, que regalito te ha traído los reyes, ¿no? El tío picante, el único capaz de ponerte rojo. No hagas caso a tu tío, ven aquí, si es que... La madre tierna, para ella siempre será su bebé. ¿Qué? ¿Vamos? El hermano crujiente te quita todas las novias. KFC, los sabores diferentes nos hacen únicos.